Rafael, ¿cómo y por qué lo despidieron a usted de la empresa donde trabajaba? Bueno, llegó una persona a mediados de diciembre al local del Parque Arauco diciendo que se cuidaran de mí porque yo tenía sida. De ahí la jefe de tienda, la señora Lidia Herrera, se asustó y le informó a los superiores, con lo cual ellos cuando se enteraron, se enteró Carlos Hurtado que es jefe de todos los laboratorios de la empresa Repsineide y él no quiso hacer nada porque le interesó como yo estaba haciendo el trabajo. El día 4 de enero de este año, me llamó a la oficina para que yo estuviera el día 5 a las 9 de la mañana a conversar con él. ¿Él le ratificó a usted que la causa del despido era esta, la de plantar el sida? Cuando yo conversé con él, él me dijo, tú sabes por qué te estoy llamando. Yo le dije que algo sabía. Y me dijo, bueno, yo le dije, quiero saber lo que sabe usted. Y él me dijo que, bueno, que se hayan enterado por tal persona. ¿Cómo se enteraron? Por una persona que llegó a la tienda, que le dijo a la jefe de tienda, no sé por qué, una persona que conozco bien poca, y le dijo que se cuidaran de mí. Y ella se asustó por la desinformación que ella debe haber tenido. Y por eso le comunicó a mi jefe.